Hola a todos chavales, yo soy Deik Y hoy vamos a ver un vídeo de MrBeast En el que vamos a ver un montón de experimentos Como por ejemplo, romper Un Lamborghini, porque es lo que Yo suelo hacerlo de lunes a viernes, días laborales Luego veremos un creeper enorme No sé, un montón de cosas, así que pasamos Directamente a ver como rompen un Lamborghini, por favor Esta es la trituradora más grande del mundo Y este Lamborghini va a caer en ella También vamos a bombardear Un pueblo entero tamaño real Disparar tanques reales a un Lamborghini De verdad, pero porque tanto Lamborghini Y aplastar esta tienda con la ficha De dominó más grande del mundo Bueno ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide la ficha? ¡Wow! Van cada vez más lento, eh ¡Miren, es como que tarda! ¡Wow, wow! Lo rompe todo No, no ¿Pero de qué está hecho eso? De acero Pero bueno ¿Cuánto mide? Estamos demasiado cerca Esto ni siquiera es lo más cool que haremos en este video Detonaremos la mayor explosión en la historia de YouTube Dispararemos una montaña rusa fuera de su pista Y mucho más Vamos al siguiente experimento Mr. Beast, dame el Lamborghini a mí Si quieres me lo puedes dar a mí En vez de romperlo Si quieres Tenemos un montón de experimentos Y ahora vamos a destruir un pueblo entero Con una enorme explosión de creeper ¡Hola, hola, hola! ¡Qué guapo! Bueno ¿Cuánto mide? De verdad Quiero saberlo Puede que mide unos 30 metros Más o menos Más o menos Esta vez No estoy muy seguro De que sobrevivas Ah, no creemos que Steve sobreviva No, está perdido Está guapo, ¿eh? Aunque esto es 50 veces más grande Tiene 200 veces más TNT Adiós, Steve Ok, vamos a conseguir Tío, está muy guapo el Steve Venimos a Steve Hacia el abismo Y para que sepan lo grande Que es este creeper Steve es de hecho Más alto que yo Estamos en la zona verde Esta explosión va a ser gigantesca Te está acercando en cualquier momento Medirá 20 metros Yo creo, ¿eh? Tengo miedo ¡Madre! ¡No, Steve! ¡Se ha evaporado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No puede ser! Buah, qué bárbaro Pero escúchame Lo tocho que sería ver eso En la vida real Imagínatelo, ¿eh? ¡Qué cito palabras! Estoy procesando Eso estuvo demente ¡Qué locura! Vivimos en los Estados Unidos Increíble ¿Qué? Increíble Que eso fue cool Les tengo noticias Se va a poner mucho más cool Para nuestro próximo experimento Compré otro Lamborghini Otro más Este es tu Lamborghini Gracias Y tal vez te estés preguntando ¿Cuál es el truco? Justo eso te iba a preguntar ¿Cómo te lo explico? Hace poco puede ser que haya conseguido un tanque de guerra Y en exactamente tres días Voy a dispararle misiles a tu auto nuevo Y puedes usar mi tarjeta para gastarte todo el dinero que quieras para defenderlo Si el Lamborghini sobrevive tienes un auto nuevo No me importa cuánto deba gastar para defenderlo Bueno, por eso te di mi tarjeta Ok, está bien Voy a empezar Tengo muchas cosas en la cabeza Pero un tanque puede atravesar muchas cosas Porque si le pone un montón de paredes, de ladrillos o lo que sea A lo mejor no le hace nada, ¿no? No lo sé Pero un resumen es poner escudos ¿Ves? 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 Claro, las balas pueden atravesar tantas capas O sea, imagino que las primeras sí Pero al final No sé El primer movimiento de Adam Fue llamar a un equipo de construcción Para que trajeran materiales Lo que digo Voy a levantar muros enormes Que sean mucho más altos que yo Eso va a proteger al Lambo de tiros directos La segunda parte de mi proceso va a ser la piscina Hubo un episodio de Mythbusters En el que disparaban armas a una piscina Y con eso frenan la velocidad de la bala Ah, bueno Oye, es listo, ¿eh? Aunque yo le pondría más capas de muros en vez de tres Fuera de peligro Y hablando de peligro Compramos la montaña rusa más peligrosa del mundo Y si se preguntan por qué es peligrosa Porque está incompleta Básicamente porque le puse bombas Ah En teoría, si te subes a esta montaña rusa Saldrás disparado en la rampa La única pregunta es ¿Dónde caerás? Ah, ah, bueno Es una montaña rusa de experiencia única Porque solo te puedes montar una vez ¿Sabes? Sí Y obviamente, antes de lanzarlo Vamos a poner maniquíes adentro Pero que se van a montar ellos, ¿no? No me imaginas Toma Tiene una cabeza hueca Y el toque final ¿Qué es eso? Ah, sin nada Bueno, pues mira, ahí ya está Vámonos, vámonos Muy bien, ahí está Ya va Esa cosa va rápido Pero va lento, ¿no? Y ahora va a bajar Y a salir de la rampa Espérenlo Bueno, más o menos ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Dónde cae? ¿Te imaginas que le cae encima alguno? No, por favor ¡No, por favor! ¡Sí! ¡Fue increíble! Ok, alto, 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 alto Eso sí me asustó La verdad, pensé que llegaría más lejos ¿Pero nos ha roto? Pensaba que iba a romper esta parte de aquí ¡Qué raro! Eso estuvo cool Vamos a hacerlo otra vez Pero con un explosivo en el carrito Dentro de estas cajas hay muchos kilos de TNT En el aire En el aire Corran al búnker No tienes que pedírmelo dos veces Ya, ya, ya En el aire lo van a explotar Oye, el maniquí ha bajado la mano Un momento Miren, fijaros aquí, ¿eh? Ya, 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 ya Vamos, vamos Lo baja ¡Ay, qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! ¡Está corriendo! ¡Corran, chicos, corran! ¡Madre! ¡Allá vamos! ¡Más rápido! Será más épico ¡Ay, madre! ¡Adiós! ¡Hala, lo se desintegra, eh! ¡Madre! ¡Eso fue increíble! Puede que no haya volado 30 metros Pero lo hicimos explotar Y esa explosión No es nada comparado con lo que están a punto de ver Para el siguiente ¿Pero por qué hay tanta explosión? Y de verdad, lo impactante que sería ver eso En la vida real Es que en el vídeo creo que no se llega a apreciar, ¿eh? Pero está muy guapo Es típico Yo también tengo una caja fuerte de 100.000 dólares ¿Qué prefieres, comprarte una casa o una caja fuerte? Una caja fuerte Efectivamente Parecen salchichas ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué dices? Y vamos a ver quién gana Esta caja fuerte de 1.000 dólares O 1.000 dólares en explosivos Vale Voy a poner un huevo en la caja fuerte Veamos si se convierte en huevo estrellado ¡Uh! Por lo general con los explosivos Tenemos un botón inalámbrico Esta vez está cableado ¿Por qué? ¿Qué? No sobrevive, no sobrevive No, es imposible Es imposible Es imposible Ahí está Tampoco Yo creo que no lo va a aguantar No lo sé No aguanta Que no aguanta Que no aguanta Es que son ¿Y la grande? La grande sí No puede ser El próximo es 10 veces más grande Que eso Que fue 10 veces más grande Que lo anterior No inventen Ni su hoyo en el suelo ¿Pueden creer que la mamá de Nolan Haya caído aquí? ¿Qué? ¡Oh, vean eso! Rompió el cristal de la caja fuerte De 100.000 En retrospectiva Debí poner las cajas más separadas ¿Qué dices? ¿Pero qué tocho es esto? Desde que nacimos Nos hemos preguntado Si poner 100.000 dólares En explosivos Alrededor de una caja fuerte De 100.000 dólares Protegería un huevo La pregunta de siempre Sí Hoy la voy a responder Yo me la hacía de pequeño La verdad La caja esta se aguanta Esta caja fuerte Está ahora rodeada De 100.000 dólares Debería No creo que la caja Sea tan fuerte De todas las explosiones Que hemos hecho La que van a ver Es la más grande Por mucho Nuestros videos Se han vuelto tan locos Que la gente piensa Que es falso Esta es una explosión real 3 2 1 Escúchame Ha sobrevivido Ni siquiera tengo palabras Despertamos a todos En la ciudad Creo que despertamos A todo el estado Veamos si el huevo Sobrevivió Wow ¿Ya vieron? Mira Bro La parte de atrás Desapareció Bro Rompió los imbultos Está agrietado el suelo Parece que pusieron Todo su esfuerzo En la puerta De 16 toneladas En las paredes De la caja fuerte Y el huevo No sobrevivió No Si a veces quieres robar un banco Solo compras 100 mil dólares De TNT Madre mía Qué loco Lo malo es que ningún huevito Ha sobrevivido Pero bueno Si le pones 100 mil euros De TNT Pues que te pelas Mientras tanto Adam había estado Toda la noche Construyendo su estructura Son las 2 de la mañana Está haciendo mucho Madre mía Y cuando volví por la mañana Me di cuenta de que tenía Algunas ideas Bastante interesantes Adam ¿Qué es todo esto? ¿Ha puesto coches? ¿Pero qué hace? Todo esto El lote tenía muchos autos Voy a poner al menos Dos capas de autos Y tal vez tenga que apilarlos El secreto es que Quiero usar el motor Como una barrera Eso debería resistir Mucho más Que los costados del vehículo Hasta ahora ¿Pero qué sentido tiene Poner coches? Pon toda esa zona llena de muros En vez de coches Vamos digo yo No sé Dos muros de cemento Dos capas de autos apilados Y tres piscinas llenas de agua Solo para proteger a este Lamborghini De los disparos ¿Crees que sea posible Que el Lamborghini sobreviva? Ese Rambo es mío baby Lo vamos a lograr Pero yo no iba a dejar Que fuera tan fácil Así que trajimos apoyo extra Para mañana Chicos Ya pueden venir ¿Más? No es cierto Jimmy Pero Ahora que trajimos Dos tanques más El Rambo está en la mira Por todos lados Adam no tiene oportunidad Ya te quedan Poco menos de 24 horas Buena suerte Adam Vas a necesitarla No sé cómo lo va a hacer Estoy estresando mucho con esto De haber sabido Que serían tres tanques Mi estrategia hubiera sido muy diferente Mientras tú construyes Vamos a ir a probar los tanques ¡Yay tanques! ¡Gracias! ¿Y por qué no le pone las cajas fuertes Delante? Y ya está Le pones la de 100.000 euros Y te lo para Acaban de poner una caja fuerte En esto ¿Es lo que acabo de decir? Un momento Un momento ¿Qué acaba de pasar? Pero ¿Cómo? Pero tío ¿Qué sentido tiene Que acaba de decir Lo de la caja fuerte Y acaben de hacer Una prueba con el tanque Y una caja fuerte ¿Qué acaba de pasar? Termina su protección Para su Lamborghini Y vamos a lanzar Uno a una trituradora Y para mostrar Lo poderosa que es Voy a destrozar Otras cosas primero ¿Cuánto vale ese piano? Adiós Oh Adiós Espera, espera, espera Cuenta esto Mientras explota todo Es increíble Mientras explotación de equipos Cambias estrategias Y compartes la recompensa ¡Santa vaca! Y ahora tenemos Una máquina expendedora De Hershey's Les haré un favor Deshaciéndome de ella ¡Adiós! Ahí van los Hershey's Ahí va ¡Está atascado! Resulta que Ni siquiera esta enorme Trituradora Puede digerir Los Hershey's Cuando compras un pase Para Creator League Puedes influir en la liga Competir en torneos semanales Ganar premios Y hasta conocer A tus influencers favoritos Y si te inspiras En los próximos siete días Recibirás una caja Con tres barras feastables ¡Hay que destruir este baño y si le mete la pinza wow 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 ojalá se le hubiera quedado pillada la máquina y que la trituradora se lo coma y las cosas no se ven bien para Adam porque se encontró con un montón de problemas en su última noche de construcción no puede mira yo lo de poner coches para parar una bala es que no es que no es que no es que no ponle acero o algo no entiendo no entiendo no por favor dime que no sigues construyendo me daría 5 horas más en las últimas 24 horas Adam logró apilar 20 autos más construyó 4 paredes más a los lados y también puso otras 2 piscinas pero te esforzaste en armar esta piscina pero no está llena no me dio tiempo de llenarla tienes que organizarte mejor sí creo que sí estoy viendo que hay menos autos por aquí sí también pusiste arena aquí no pasa nada si lo empujó va a aguantar madre mía no, no, no no va a poder no, no aguantas eh no, no aguantas adiós claro y ahora se rompe no, 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 no nuestro primer disparo literal golpeó la piscina enfrente del Lambo el agua se derramó por todos lados cuánta agua pusiste en estas piscinas ay que asco ala tú uy no puedo hacer uy oigan esta vez los 3 al mismo tiempo faltan 18 3 2 1 los muros de Adam hacen imposible ver el Lamborghini desde aquí así que hasta que nos quedemos sin municiones no tenemos ni idea de si su auto sobrevivió ah uuuh ese sí lo sentí sí, esto no está bien que no, que no, que no, que no puede que no puede no, no, el coche está afuera eh las defensas no están resistiendo eh esto no es bueno me siento entre la espada y la pared el coche fuego a discreción que no, que no, que no, que no, que no, que no puedes que no puedes pero que te esperas poniendo de barrera un coche roto que que te esperas mira eso que no, que no no puede, no puede le faltan dos eh una más uuuh y encima le da a él muy bien ahí va claro amigo vale, vale, ahí sí me parece bien pero como ha aguantado esto vale, claro, rebota, claro bien visto eh, bien visto pero tío hay una bala en la piscina la piscina justo enfrente del Lamborghini atrapó una bala por ti gracias midbusters les debo esto pero me quedo en la no puede ser ah, pero cabrás ahí pero como cabe no cabe ahí si no cabe vas y no hay coche vas y ¿qué es esto? eso no es problema no importa lo haré a mi medida felicidades por llevarte este lambo gracias vamos a triturar otro madre mía y ahora el momento que habían estado esperando salvajes este pedazo de metal caerá en la trituradora más grande del mundo ya es hora es hora a ver, lo duro va a ser verlo triturado porque fuah ay madre ay madre santa vaca no no duele 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 de ver duele de ver a ver que a mi en realidad me da igual pero duele verlo la verdad mira este coche madre mía es un lego es un lego oh el auto se está defendiendo y si lo empujamos hacia abajo se atascó con las ruedas del Lamborghini así que la grúa lo va a empujar opa puede oh dios oh dios madre mía madre mía mira esto las piezas del lego luego lo reconstruyes menuda chatarra así es como se ve un Lamborghini triturado tranquilos no funcionaba fue confiscado suscríbanse porque ah ah suscríbanse porque tenemos muchos videos locos en camino y no quiero que se los pierdan nos vemos luego a saber que se viene pero bueno gente hasta aquí el video no se como MrBeast puede hacer estas locuras pero son increíbles tendremos que ver que sube próximamente recordad que si queréis que reaccione a más videos de MrBeast podéis dejar un like y suscribiros al canal con la campanita si sois nuevos así que nada este ha sido el video espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!